Las islas son el terrero, donde luchan los canarios. Terrero de siete arenas, arenas de siete playas. Un equipo de la mar, y el otro de la montaña. Las islas son el terrero, donde luchan los canarios. Pregadores de la costa, puntales de tierras altas. Gentes de las siete islas, no se pierdan la luchanada. Las islas son el terrero, donde luchan los canarios. Luchemos hombro con hombro y ganemos la luchada. Luchemos hombro con hombro y ganemos la luchada. La lucha nunca, paisa, no te la contraprepare. Luchemos hombro con hombro y ganemos la luchada. Las islas son el terrero, donde luchan los canarios. Vuelos, vengan los canarios. Más de la costa. ¡Vuelos, a baño, a baño! Están hombro con hombro con hombro. Vengan los canarios. Vengan los canarios. ¿¡Ahí te pones ahí!? Falla bien, arriba. ¡¡¡Sorbregazo! Luchan. ¡No, no! ¡No!